El menú le tiene endema porque nació con los códigos de cuna, un salami que se le capó el sistema, pero tú sabes que nada ha sido fácil, tú te entiendes mi tío, tal vez yo no lo estoy viendo, pero él tiene su sistema, tú entiendes, y yo admiro eso, tú entiendes que verdaderamente tiene mucha sabiduría y mucha capacidad, que no la tiene mucha, tú entiendes, no di que como mucho, di que que hace mueca lo que le voy a dar un dato, a todos los artistas, R.D. y Latinoamérica entero, tú el que frene aquí al país, tú el que represente Dike Cudo, tú el que represente una bandera, tú el que venga aquí al país, tiene que reportarse donde el tío Carlos, aquí nadie es más grande que esa bandera, tú entiendes.